Voy a salir, no me a fingir, no me a servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo he sido el cuando, el donde y con quien Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Te voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, hoy, hoy me has hecho rabiar Te voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' fuera de lo malo, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida mala, no, 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 no MESCLANDO BARO RATATAT ¡Suscríbete al canal! Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Te voy a dar a mí, de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y hoy voy hoy lista pa' bailar, porque tú hoy hoy me has hecho rabiar Y hoy voy hoy lista pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no En un chico malo, no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!